Enrique Iglesias y su anomalía genética, ¿está listo para los escenarios? Enrique Iglesias se prepara para embarcarse en la gira de Trilogy Tour, programada para octubre de este mismo año en compañía de Ricky Martin y Pitbull. Sin embargo, el reconocido cantante español debe tomar ciertas precauciones para asegurar su salud en este proyecto, ya que enfrenta una condición médica poco común que podría generarle algunas complicaciones. El famoso intérprete es afectado por situs inversus, una anomalía genética que provoca que los órganos internos del pecho estén invertidos. En otras palabras, los órganos se sitúan de manera reflejada, como en un espejo. Esta patología es poco común, afectando solamente a uno de cada 20.000 individuos a nivel mundial. El cantante de Súbeme en la radio presenta esta rara condición genética en la cual su corazón se encuentra ubicado en el lado derecho del pecho. ¿Cómo repercute esto en la salud del artista? Al igual que en otros individuos con situs inversus, Enrique Iglesias puede mantener una vida normal. Hoy en día, detectar esta malformación es sencillo, y a diferencia del pasado, no representa un obstáculo mayor. ¿Te gustó esta información? Síguenos para obtener las mejores noticias.